Un minuto, un mensajito que todavía no lo puedo tener por el nombre. Precaución, Suipacha, 4 de enero, no funcionan los semáforos. Suipacha y 4 de enero. Andrés, Andrés, taxista. Ah, Andrés el taxista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Andrés. Taxista, remisero, son parte de nuestro día. Mucho cuidado, no funcionan los semáforos en Suipacha y 4 de enero. ¿Una más? No, estamos. ¿Querés más? Estamos. Estamos, vamos con el móvil. Ahí está, Nach, Ezequiel. Zona de la Costanera, vamos, adelante, te escuchamos, vamos. ¿Cómo va Luis? Muy buenos días para todos. Exactamente, aquí nos encontramos en la Costanera Oeste Santa Fecina. Esta es la parte baja, donde habitualmente es el sector de los pescadores. Y ya desde el comienzo de esta semana preocupa la visibilidad que se le dan a los distintos socavones. En primer lugar apareció uno que estaba al lado de las letras corpóreas. Este ya ha sido vallado por la municipalidad. Todavía están tratando de ver qué fue lo que ocurrió y obviamente para poder arreglarlo. Y este socavón, como mencionábamos, es en la parte baja donde habitualmente se acercan los pescadores. Aquí sorprende mucho porque es de un tamaño más grande. Está prácticamente pegado a las membranas de defensa de la Laguna Setú ante la Costanera Oeste Santa Fecina. Aquí se observan estas grandes baldosas de hormigón que han cedido, que se han caído. Algo similar a lo que ha ocurrido cerca de la cancha de unión. Pero no es solamente aquí, Luis, sino que todo este sector de la Costanera está bastante hundido. Hay un desnivel importante. Y también en otras partes de este sector se observan otros pequeños socavones. Es un sector, como mencionábamos, de toda la parte baja de la Costanera Oeste de Santa Fecina. Son algunos 100 metros de las letras corpóreas para que se ubiquen con más precisión. Es a la altura de calle Maipú, a la altura de calle Chacabuco, en donde estamos en estos momentos sobre la Costanera. Es un lugar donde habitualmente muchas personas se acercan. Como verán, el deterioro que tiene, el hundimiento. Y aquí también hay muchas baldosas que han cedido en este sector. Que, como mencionábamos, tal vez durante la semana no se observan tantas personas caminando por aquí. Sino más sobre la vereda de Almirante Brown. Pero aquí es un sector donde los fines de semana la gente disfruta de tomar mates. Y obviamente los pescadores. Es un lugar más cercano hacia allá a la laguna Setúbal. Como verán a través de las imágenes de aire de Santa Fe. Este sector en donde hay muchas más baldosas hundidas. Y esto preocupa, obviamente, a las personas que cotidianamente circulan. Y, obviamente, habitan este sector de la Costanera Oeste. No es la vereda principal de arriba. Sino que es la que está a algunos metros, un metro abajo. Que se forma allí como un sector, con una baranda que te acerca a la laguna un poco más. Y se usa mucho para pescar. Usa muchísima gente para pescar. O para quizás pasar un momento más cerca de la laguna. No en la parte superior. Es muy, muy importante. Esto pertenece a provincia. Vamos a consultar qué novedades hay. Vamos a volver. Vamos a preguntar. Vamos a averiguar. Ya volvemos contigo. Vamos a las noticias. Estamos en aire. Nueve de la mañana. Cuatro minutos. Ahora vengo. Aire de Santa Fe. El gran multimedios de Santa Fe. La actualidad a toda hora. Noticias. Tránsito y el tiempo. Aire de noticias. Aire de noticias. Reporte informativo. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos.